Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿cómo llega el equipo? Sobre todo a un partido, yo creo que complicado, ¿no? Ante un rival que el año pasado hizo buena temporada, como playoff, y que también está llamado a estar arriba, ¿no? Sí, complicados van a ser todos los partidos, da igual que juguemos aquí en casa, que fuera. Evidentemente, pues la dimensión del equipo contra el que nos toca enfrentarnos, pues está considerado como uno de los favoritos o de los mejores equipos de la categoría, fruto, bueno, ser reciente finalista de la Copa Federación, el año pasado, la temporada pasada, pues hizo muy buenos números, incluso estuvo optando a la posibilidad de ascender. Mantienen prácticamente el mismo bloque, tienen esa ventaja, mismo entrenador, mismos jugadores, manejan una cantidad de recursos a nivel táctico terrible, tanto en defensa como en ataque, tienen mucha profundidad de plantilla, yo creo que va a ser uno de los partidos más difíciles, sin duda, del año, y más allí, ¿no? Yo creo que tienen jugadores de un nivel muy alto, el caso de su delantero de centro habitual, que es Ariel, que tiene la capacidad de aguantar muy bien los balones y dejar que el equipo se despliegue, aparte de su capacidad para el remate y su poderoso juego aéreo, luego tiene un jugador que para mí es diferente, que es Pablo Prieto, que juega siempre bien, yo no merece la pena ver partidos del Giannis solo por verle a él jugar y decidir, a mí me encanta, pero luego eso, como funcionamiento global, creo que tiene una coordinación a nivel táctico que dice mucho de sus entrenadores y que nos va a plantear muchos problemas, pues seguro trataremos de contrarrestarlo con nuestras virtudes, ¿no? Vamos con Iván Álvarez, Diario del Comercio. Muy buenas, Sergio, aunque solo se han disputado dos jornadas, el equipo ya es líder, y yo quería preguntarte un poco qué supone también a nivel moral para este grupo de jugadores que viene además de una temporada a nivel de resultados complicada. Siempre viene bien ganar, ¿no? Al final la confianza yo creo que se nutre de buenos resultados, bien es cierto que nosotros somos muy autoexigentes, yo el primero y a veces en exceso con ellos, pero creo que ese es el único camino de mejorar. Sin estar a nuestra altura o nuestra mejor versión el partido del fin de pasado, pues hemos sido capaces de darle la vuelta al marcador, como ya nos ocurrió en pretemporada, pues demostrando el carácter ganador que tienen los chicos, creo que tenemos que corregir muchas cosas, nos pudo un poco quizás el hecho de ser el primer partido con público, querer agradar, no manejamos muy bien ahí lo que es el aspecto emocional, creo que influyó en nuestras tomas de decisión, y eso hizo que no estuviéramos muy acertados con balón, pero al final es muy importante conseguir sumar y ganar, no estando cerca de nuestra mejor versión, ¿no? Bueno, el camino yo creo que es siempre intentar jugar bien, y habrá veces que juguemos muy bien y estemos muy contentos y no consigamos buenos resultados, pero yo creo, o es el único camino que yo conozco o en el que creo para que todo salga bien, entonces, bueno, sí que es cierto que el ganar nos da ese poso de confianza necesario para encontrar esa mejor versión que seguro llegará. Sergio, todo gira en torno a lo que sucede en el primer equipo y son varios los jugadores que están a caballo, ¿no?, entre el primer equipo y el filial, César, Jordi, Pola, no sé si estás notando que poco a poco, en función de cuanto más vaya asentándose la temporada, ya estamos a punto de empezar la jornada 6, ¿eso ya te trastoca cuanto menos los planes? No, trastocar los planes no, porque asumimos que ese es nuestro rol y nuestro papel. A veces no caemos o no entendemos que esa situación para los jugadores también es difícil de gestionar y de asimilar, ¿no? Muchas veces sus rendimientos se ven un poco afectados porque andan a caballo entre un equipo y el otro y a veces tenemos que ser un poco empáticos con ellos y entender que su rendimiento puede haberse un poco afectado. Pero yo creo que este año se ha asentado la idea muy clara de que el jugador que rinda en el filial, que demuestre que tiene la capacidad para estar con el primer equipo, porque existe esa comunicación, o así lo hemos dejado en constancia el primer equipo, los miembros del primer equipo del cuerpo técnico con nosotros, que serán los jugadores que más demuestren, que más quieran, que más intensidad le metan, que mejor lo hagan abajo, los que tengan la oportunidad de entrenarse con la primera plantilla y de, si acaso, ser disponibles para entrar a la convocatoria y poder actuar con el primer equipo. Creo que ese es el camino. El club en este caso lo tiene muy claro y a partir de ahí creo que es lo mejor para todos, para los jugadores que tengan que asimilar que ese es el único camino de poder optar al primer equipo, de hacer las cosas bien donde les toca, en este caso donde pueden, que es en el filial y después que tengan el premio y la oportunidad arriba. Iván Álvarez, el Comercio. Buenas de nuevo, Sergio. El calendario se aprieta un poco con partido de domingo, miércoles. No te pido de nuevo porque cuando recién aterrizaste el filial y viste ya una pequeña maratón. Te quería preguntar, no sé si ya esos partidos tan seguidos te obligan un poco a exprimir la profundidad de plantilla y en ese sentido si recuperas ya algún jugador de los que tenías de baja esta semana. Esperemos ir recuperando poco a poco a los que están o han estado lesionados durante todo este tiempo. Bendito problema que tenemos nosotros, somos muy jóvenes pero tener esta plantilla para un entrenador es lo mejor que le puede pasar. El hecho de que haya esa competencia interna te hace que nadie se pueda relajar y sobre todo que en casos como este de partido miércoles, domingo, en semanas así que se van a dar varias durante la temporada pues entonces podamos darle refresco a los que tengan más minutos acumulados y salga otro compañero en su lugar para hacerlo igual de bien o mejor. Creo que en ese sentido tenemos muchísima suerte de contar con todos los jugadores que tenemos, nuestra confianza en ellos es plena y creo que no existe o me gustaría que no existiera esa condición y ese rol de titularísimos como en su día lo definió Mourinho sino que todos fueran igual de importantes y solo atendiramos a los estados mejores de forma óptimos que cada jugador va a tener durante la temporada. Yo creo que los entrenadores tenemos que estar atentos solamente a eso saber en qué momento cada uno está mejor y ser capaz de ponerlos en el momento adecuado para que ellos den esa mejor versión.